Bella Kiss, el monstruo de Zincota, nacido el 28 de julio de 1877 en Isaac, ciudad perteneciente a un imperio astro-húngaro ya decadente. No tenemos apenas referencia de su infancia o juventud. Las primeras noticias sobre su persona las encontramos cuando se desplaza con su joven mujer, María, 15 años menor que él, al pueblo de Zincota durante la primera década del siglo XX. Bela había conseguido una pequeña fortuna gracias a su empresa de hojalata. No tardaron mucho tiempo en ganarse a la gente del pueblo. María era una mujer alegre y amable. En cambio, Bela era un hombre introvertido y un poco hablador. Un poco raro, quizás, pero sus criados hablaban maravillas de su trato y su persona. Debido al trabajo, nuestro protagonista se ausentaba largas temporadas, tiempo que aprovechaba a su mujer para verse con un joven artista de la zona, Paul Beary o Bicari. Como suele ocurrir en los pueblos pequeños, la gente tardó poco en percatarse de la situación y decidieron contárselo a Bela. Excéntrico, sí, pero no se merecía vivir en un engaño. Decidieron contárselo cuando volviera, de uno de sus viajes de negocios, pero llegado el momento se echaron atrás al ver el buen humor con el que volvió. Por desgracia para él, cuando llegó a su mansión descubrió una carta de su mujer, contándole que lo abandonaba por Paul y que no intentara buscarla. Los vecinos que la acompañaron a su casa tan solo se habían alejado unos metros cuando escucharon sus sollozos y lamentaciones. Desde ese momento Bela se volvió un hombre solitario, despidiendo a sus criados, contratando un ama de llaves de apellido Jakubek, y aumentando sus viajes de negocios y sus ausencias. Entre viaje y otro se reunió con el conde estable de la zona, una especie de jefe militar, comentándole su preocupación por una inminente guerra. Si se diera el caso, le enseñó unos depósitos cilíndricos que guardaba en el sótano de la casa lleno de gasolina. Estos depósitos eran de grandísima utilidad en casos bélicos, y en caso de pasarle algo, estaban a disposición del pueblo. Durante sus viajes aprovechó para conocer mujeres y llevarlas a su mansión. Prescindiendo de su ama de llaves a menudo, la señora Jakubek observaba que su jefe cada poco tiempo estaba con una dama diferente y empezó a sentir pena, confiando que encontrara el amor en alguna de esas citas. Por esa época, en los anuncios de los periódicos se publicaban mensajes de personas que buscaban matrimonio, digamos que el Tinder o el Badoo de la época, y al mismo tiempo noticias de desapariciones de mujeres de Budapest. El principal sospechoso era un tal Hoffman, y estalló la gran guerra siendo Kiss reclutado. Intentó librarse aludiendo una enfermedad en el corazón, pero tras diversas revisiones fue considerado apto para la lucha. Antes de su marcha, le entregó la llave de su sótano al condestable para hacer uso de los depósitos en caso de que muriera. Cinco meses después, llegó la noticia de su fallecimiento en un hospital militar de Belgrado. Tras recibir la triste noticia, el condestable hizo pública la donación de los depósitos de gasolina. Se dirigió al sótano con varios soldados, pero cuando un par de ellos intentaron mover uno de los depósitos, descubrieron que algo pesado y sólido había en el interior. Los hombres lo abrieron y descubrieron un cuerpo de una mujer desnuda, estrangulada, con una bufanda de seda. Se encontraba conservando en litros de alcohol. Tras la horrible sospecha y la gran sorpresa inicial, decidieron abrir el resto de depósitos, encontrando que tan solo uno de los siete contenía realmente gasolina. En total, una veintena de cuerpos de mujeres jóvenes estranguladas, aquí varía el número según las fuentes, oscila entre 20 y 28 cuerpos. En los días siguientes se hizo un registro más minucioso de la casa, encontrando otros 10 cuerpos enterrados en el jardín de la casa, además de los cuerpos de una mujer y un hombre enterrados en el sótano. Los de su mujer María y su amante Paul Biari. En un bosque cercano se encontraron otros 12 cuerpos más. Belakís resultó ser el buscado Hoffman. Sus modus operandi consistía en mantener correspondencia con diferentes mujeres a través de la cual conocía la posición económica de las candidatas. Una vez conquistadas, conseguía que se le adelantara una parte de la dote para la futura boda. El último paso era llevarlas a su mansión y asesinarlas. Estos datos se conocieron gracias a las cartas escritas por una de sus víctimas, Margaret Thoth. Cuando parecía todo resuelto como si fuera un guión de telenovela, descubrió que Belakís no estaba muerto. Había conseguido desertar del ejército cambiando su identidad con la de un soldado malherido. Lo sorprendente es que entre Belakís y el soldado había una diferencia de edad considerable. La policía inmediatamente se puso en su búsqueda, pero no fructificó. La pista más fiable la aportó un desertor de la legión extranjera francesa. En aquella época, era el lugar ideóneo para las delincuentes internacionales, que explicó cómo en su batallón había un hombre con edad y rasgos similares a los de Belakís, que se dedicaba a alardear de cómo se hizo rico asesinando a mujeres solteras ricas. Pero una vez más llegaron tarde. En los últimos años siguientes, hubo numerosos rumores de haberlo visto por Budapest, Rumania, Francia o incluso New York. Finalmente la teoría más aceptada es que huyó a Sudamérica, donde ya nunca más se supo de él. En la gran pantalla podemos encontrar una película basada en su historia, Belakís Prólogo. Película alemana del año 2013. También las invito a que la vean. Sé que la van a disfrutar.